Música Me llamo Marta Nogueras, trabajo como directora de proyectos en Lanzadera. Es una iniciativa impulsada por Juan Roch de Capital Privado que apoya a emprendedores. Hemos encontrado que emprender en el sector de los datos es algo totalmente, un proceso transversal, con lo cual vemos que hay un potencial y unas oportunidades de negocio en el mercado muy interesantes. Es muy interesante poder poner en común tanto la experiencia desde las grandes empresas como también la experiencia que puede aportar desde un punto de vista de cómo emprender desde pequeño, desde la idea en este sector de los datos. La gran empresa puede desarrollar sus propios departamentos, pero al final la startup le puede suministrar una información como ya depurada, afinada, sin tener que recurrir a un desarrollo propio dentro del equipo humano de esa gran empresa. Al final el reto, el reto a la innovación, el reto a implementar tecnología, de trabajar sobre datos, es algo común para todos. Música 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 Música